Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más en vivo y directo esta noche. Gracias por acompañarnos y gracias a toda la gente que nos está viendo todas las noches porque aquí estamos disciplinadamente haciendo un gran esfuerzo para tener los mejores invitados y por supuesto las mejores entrevistas posibles en medio de esta situación que nos rodea a todos. Estoy hablando específicamente del coronavirus. Hoy hemos invitado muy especial, un invitado que nos enorgullece tenerlo en Nicaragua, nos enorgullece lo que ha hecho en su transitar en el béisbol y alguien que definitivamente pues merece todo el reconocimiento en la historia de Nicaragua y él es Jonathan Loaiziga, pues que se une con nosotros. Jonathan, un placer saludarte y ya la gente se está conectando. Quiero agradecerle a Dave Hernández, a Eddie Francisco Limonet, y a Giancarlos Arauz. Buenas noches, Jonathan. ¿Cómo la estás pasando en esta situación del coronavirus? Bueno, buenas noches, Levi. La verdad que gracias por la oportunidad de estar aquí para compartir un poco contigo y con los fanáticos de acá de Nicaragua y donde nos estén viendo. La verdad que es un honor y pues aquí pasándolo en medio de este virus, pero siguiendo adelante siempre, no hay que echarse para atrás. Bueno, quiero obviamente que los fanáticos sepan que esta entrevista va a ser un poco más corta de lo que habitual lo hago, porque Jonathan tiene un compromiso familiar el día de hoy y pues vamos a respetar eso porque ya está programado y Jonathan pues tiene que irse temprano pues, pero Jonathan es una persona muy amable y algunas preguntas que ustedes tengan la van a contestar. Aquí ya dice Melvin Pérez, saludos desde Panamá, Levi. Aquí estamos esperando tu entrevista. Muy bien por ti, que sigas adelante. Saludos a Jonathan. Ya te mandan saludos, Jonathan. Saludos, Levi. El mejor está contigo. Jonathan lo hay. Siga, dice. Saludos a los dos. Dice ahí está la gente reportándose. Saludos desde Corinto. Gracias a toda la gente. Jonathan, la primera pregunta es cómo ha sido tu adaptación a esta situación que nunca nadie había pasado en su vida. Ningún pelotero de grandes ligas había pasado esta situación del coronavirus y lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Cómo lo has tomado? Cómo lo has llevado? Cómo te está preparando y cómo? Cómo han sido estos últimos días? Bueno, pues lo he tomado con mucha precaución, la verdad, limitándome a salir a lugares muy públicos. Sí he salido a hacer mi ejercicio, trabajo desde mi casa y también trabajo en el cuadro del UNICA. La verdad, gracias a la universidad por permitirme accesar al estadio. También he ido a entrenar con el BOER y un par de veces con los tantos, pero qué te digo, lo he tomado con mucha calma. Pero a la misma vez siempre trabajando, no dejar de trabajar ya que se acerca pronto la temporada y pues aquí siempre luchando para seguir manteniendo este nivel y llegar a ver lo mejor cuando inicie todo. Te están saludando desde Quito, Ecuador. Saludos, dice Gerald Urbina. Hola, Jonathan, soy el hijo de Chola, dice. No sé quién es Chola. Saludos desde Miami, dice. Aquí lo estamos esperando para el partido Marlins de Miami contra Yankees. Dice aquí otro comentario de Silvia Loaiziga, que le deseo muchos éxitos en grandes ligas. Y cuando le lance a Boston, que no los maltraten mucho, dice. Ya te enfrentaste una vez a Boston. Allá, en Boston. Muchas gracias. Ya me he enfrentado un par de veces contra Boston y gracias a Dios pues he salido bastante bien un par de veces que me lo he enfrentado. La primera vez que me lo enfrenté, recuerdo, me hicieron tres carreras sucias y la próxima vez que me lo encontré, pude tirar un inning en blanco ponchando a los tres. Y darle gracias a los fanáticos por estar este, porque están viendo el en vivo y gracias por todos sus buenos deseos y un saludo a toditos de todo corazón, se los digo. Jonathan, aquí te pregunta Fernando Reus Leitón. Veo que has mejorado en tu picheo de rompimiento y has añadido un slider en tu repertorio. ¿Cómo te ves en el inicio de la temporada? ¿Abridor o relevista? Te pregunta aquí Fernando Reus Leitón. Bueno, la verdad he trabajado bastante con Blaze. El nuevo Pichincón ha trabajado bastante conmigo y me ha ayudado bastante en la mecánica. Creo que eso es algo importante que he hecho este año que estuve en el sprint training antes de que se cortara. Trabajar en la mecánica para estar a tiempo y así igual todos mis picheos estuvieran mejor comandados de mi parte. Creo que fue un éxito total. Si viste tiré 10 innings, solo pude dar una base por bola, que es algo que me siento bien contento y satisfecho por el trabajo que estuve haciendo en el sprint training. Y lo del slider, pues es algo que salió de mí, hablarlo con el Pichincón para añadir un picheo nuevo. Y creo que me está funcionando bastante y nunca olvidarme tampoco de la curva, que es lo que me ha ayudado bastante. Te manda saludos tu hermano del alma, Edgar Montiel. Yo quisiera ver ese enfrentamiento hoy día. Edgar Montiel contra Jonathan Loaiziga. ¿Qué decís, Edgar? ¿Ah? ¿Montamos un Live VP? ¿Lo transmitimos en vivo o qué? Ya voy a comenzar a tirar mis Live VP si Dios quiere y ojalá pues hacer el reto de Edgar para ver cómo, qué tal nos va. Yo, claro, yo siempre voy a mi persona y también reto a Winston, a Winston Davila también, que un par de veces me dijo que se quería enfrentar contra mí. Pero dijo que él era capaz de pegarte línea, pues, o sea, ya la cosa, pues ya se levantó de nivel, ya. Te voy a decir, como él me dijo, que fácil me daba línea, como que estaba sacando a todos de una cazuela. Entonces estoy esperándolo ahí, ya dentro de poco, si Dios quiere, la otra semana tiro el Live VP y ahí lo voy a estar esperando. Bueno, bueno, dice acá, te saludan desde Cuba, Arnelio Álvarez de la UCI, saludos desde Cuba. Sigo la entrevista con este estelar lanzador de Grandes Ligas. Dice acá, Toño Corzo dice, ¿cómo crees que le vaya a afectar a los pitchers, sobre todo el inicio tan tardío de la temporada, si es que se llega a dar la temporada reducida de 80 juegos? Saludos desde Guatemala. Te escribió de tu fanático de Guatemala, Jonathan. Un saludo hasta Guatemala, estuvimos por allá en diciembre. Sí, 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 muy bien, nos trataron por allá. Tuvimos la oportunidad de estar por allá y pues creo que no afectaría mucho porque ya nosotros teníamos un ritmo y es responsabilidad de cada quien seguir ese ritmo. Así, uno tiene que seguir trabajando para mantener el ritmo y yo creo que no nos afectaría mucho si iniciara la temporada. Te saluda también desde Guatemala. Aquí hay otro fanático. Bueno, vos dejaste una buena fanaticada. ¿Cómo has hecho para manejar tu ascenso a la fama? ¿Cómo has hecho para manejar la fama, el dinero y todas esas cosas pues que obviamente llegan inevitablemente? Pues siempre pidiéndole a Dios, verdad, que me regalé de su humildad para no olvidarme de las raíces de donde yo nací, de donde yo salí y por supuesto donde nací tampoco. Creo que es algo que a lo que yo le he pedido a Dios y me ha ayudado bastante para si no, como dicen aquí, pues que no se le suban los humos a uno, sino que mantenerse siempre y uno saber de dónde sale. Mantener los pies sobre la tierra más que todo. Dice José Méndez, Jonathan, te vi pichar, dice. Eres sorprendentemente humilde y Dios te ayudará, dice. Aquí dice José Méndez, pues, que te vio lanzar. Gracias por el cumplido y pues gracias a Dios siempre mantener el mantenerse como estaba diciendo, mantener los pies sobre la tierra para no olvidarse de dónde uno sale y más que todo para mantenerse así, para los fanáticos no se le acercan a uno siempre, sino que no digan ahí anda él, ¿será que se le puede acercar uno? Si no, pues yo siempre les digo que donde me miren me saluden, que yo igual siempre he sido la persona que soy desde pequeño. Dice aquí Néstor Gutiérrez, tengo varios amigos de Venezuela acá y en uno de los partidos de post temporada que lanzó Jonathan me decían es un caballete cenica y le llega esa recta. Hay uno sacando pecho, dice. Aunque no lo conozco personalmente, saludos y éxitos acá en Ecuador, dice. Te está saludando desde Ecuador Néstor Gutiérrez. Dice, todos estamos desesperados por el inicio de la temporada de MLB. ¿Qué les han dicho a ustedes los peloteros? Buena pregunta esta de Pablito Amador, Jonathan. Así como están desesperados los fanáticos, también estamos desesperados nosotros los jugadores porque nosotros vivimos de esto. Gracias a Dios que nos dio ese don de jugar al béisbol y más en el mejor béisbol del mundo. Esto nos afectó bastante lo del virus y más que nadie. Nosotros estamos desesperados por que ya empiece la temporada otra vez. Y pues según me he comunicado con el Pitching Code que posiblemente ya a principios de junio comiencen los entrenamientos y a principios de julio ya comienza la liga. Ojalá Dios quiera que así sea. Dice aquí Doriana Ortiz Moreno, un ejemplo a seguir. Jonathan Loaiziga, muy humilde. Dice, Carlos Mallorquín, me volví yankee desde que llegaste a los yankees. Y dice acá, Mili López Aguilera, saludo Jonathan, bendiciones. Saludos desde Granada, te saludo desde Granada. Eres un ejemplo a seguir. Dice acá, aquí José Escorcia te dice, Jonathan, el niño Carlos Marcelo por quien subastaste la camisa de los yankees de Nueva York ya fue operado. Ah, yo no sabía eso, Jonathan. Fue un éxito la operación y hace par de días le dieron de alta. Lo operaron en Barcelona, España. Yo no sabía que habías hecho esa obra de caridad. Eso fue hace, exactamente, fue para mi primer año que subió en la Grandes Ligas. Este, nos comentaron del niño que estaba, tenía problemas en su corazón, que vivía en Veracruz, vivía en Veracruz, ahora está en España. Y pues, que gracias a Dios que se lo operaron y ya salió, ya salió todo bien. Y ojalá Dios quiera, se recupera muy bien y siga su vida hacia adelante. Dice Carlos Bravo, dice, un saludo para este joven muy humilde y grande de corazón, ojalá algún día lo conozca en persona. Hermano, dice, Dios te bendiga desde las Américas Uno. ¿Fuiste a jugar a las Américas Uno alguna vez, Jonathan? Cuando estaba, cuando militabas allá en el equipo, en Esquipula. Muchas veces fui a jugar cuando jugaba para el Cinco Estrellas, que nos dirigía Domingo Con, conocido como Chumingo. Anduve en varios equipos de él y muchas veces fuimos a jugar por esos lados. Un saludo y muchas bendiciones. Te manda saludos Miguel Reancho, dice, el caballo de los Yankees. Saludos para ambos, saludos a Miguelito, espero que se esté portando bien. Saludos a Miguel, gracias por estar ahí pendiente de la transmisión y como dice Levy, esperamos que te esté portando bien por ahí. Sí, sobre todas las cosas, que te esté portando bien. Francisco Rujama, le voy a Boston, pero cada vez que lanza, es el único día que le voy a los Yankees. ¿Le podemos creer a este muchacho, Jonathan? No creo. Ya si hubiera hecho Yanquita, así no se vale. O es Yanquita o no. Porque solo un día es Yanquita. Sí, no, solo un día, no. Dice Freddy José Ruiz, dice, qué buen pitcher. Jonathan, saludos desde León. Dice, Jonathan, Argelis Torres, ¿cuál es tu experiencia en el equipo de los Yankees? ¿Cómo ha sido tu experiencia? La gente quiere saber cómo ha sido tu experiencia en los Yankees en Nueva York. Una experiencia muy bonita. La verdad, el poder está rodeado de superestrellas, pero sobre todo gente humilde. Gente trabajadora que está dispuesta a ayudarte en lo que sea, a darte un consejo. En lo que sea te ayudan. El cuerpo técnico ni se digan. La verdad que son... Cuando me siento en familia con ellos, no me puedo quejar de ninguno de ellos. Y el poder jugar ahí, en el mejor equipo del mundo, una experiencia muy bonita que cuesta explicarlo, la verdad. Porque, vos sabes, estás ahí en ese ambiente. Es difícil de explicarla. Si no hay palabras para explicarlo, lo bonito y la buena experiencia que se toma estando ahí con todos cuerpos técnicos, jugadores, todos, todos, todos. Acá te saluda, dice... Aquí está Enrique Aguilar, ánimo muchacho, dice... No pierdas tu humildad, porque eso a Dios le agrada, dice... Eso es lo que te dice acá. Aquí está el caballete de los Yankees, superhumilde, dice... Sigue así. Dice... ¿Qué tal te ha ido en la relación con Gerrit Cole? Te pregunta Luis Gallo. Pues Gerrit Cole llegó este año a los Yankees. Fue una tremenda decisión del equipo, la mejor de este año. Y es una persona abierta que te dice... Estoy dispuesto a darte un consejo, vengan a donde mí, no hay ningún problema para ayudarlos en algo. Y fue precisamente lo que yo hice en este sprint training, y acercarme a él, pedirle consejo de que... ¿Qué consejo me podía dar él para yo tomarlo y ponerlo en práctica y que me ayudara? Y la verdad que me dio muchos consejos buenos de cómo trabajar los bateadores, cómo finalizarlo. Y lo puse en práctica, y gracias a Dios me está dando bastantes resultados. El sprint training que estaba teniendo también. Fue gracias a Dios y gracias a todas las personas que estaban ahí para aconsejarme y ayudarme en lo que más pudieran. Dice aquí Carlos Mora. Pregúntale a Jonathan, ¿cuál es el bateador más difícil que se ha enfrentado en Grandes Ligas? Todos son difíciles. La verdad que todos son difíciles en Grandes Ligas, por eso están en ese nivel. Pero hay uno que... Que a mí, cuantas veces me lo enfrenté, me costó, me lo encontré en clase de apuerte, antes de subir a Grandes Ligas, Maddufi. Me costaba dominarlo donde me encontraba, como dicen, me daba hit. Y yo creo que Maddufi ha sido uno de los más difíciles que me he enfrentado en Grandes Ligas. Dice Dave Fernández, te pregunta desde Texas, pregúntale a El Vice, ¿a qué se siente portar las rayas? Dicen que ese uniforme, Jonathan, le queda grande a algunos peloteros. Una vez que te pones esas rayas, me imagino que empiezan a pasar muchas cosas por la cabeza. Y entre ellas es la responsabilidad. Me imagino que por ahí va la pregunta de Dave. Sí, es una responsabilidad muy grande, la verdad. Siempre el equipo nos dice de que lo representemos estando fuera o dentro del terreno y es algo que uno tiene que tratar de hacer, representar bien al equipo. Y pues es un compromiso muy grande también a la hora que lo vestís, estando en el terreno, entonces tienes que dar el 100% de todo. Dice acá, ¿qué consejo dice Lucho Alfredo Serrano te ha dado a Aroldis Chapman, ya que es considerado uno de los mejores lanzadores hoy en día? Hay que decirle a la gente que Chapman es de los que mejor... Bueno, Jonathan es de los que mejor se lleva con Chapman y obviamente Jonathan ha tenido una buena relación con Aroldis. Pues, o sea, me imagino que te ha dado muchos consejos, Jonathan. Gracias a Dios me ha llevado bastante bien con él y con todo, diría yo, con todo el equipo. Y gracias a Dios cada uno me ha dado un consejo, me ha ayudado. Chapman también me ha dado consejo. Para la postemporada uno de los consejos que me dio él fue de que lanzara sin miedo, que no tuviera miedo, que lanzara la bola, que confiara en lo que yo tenía, que eso es lo que a él le daba resultado. Y gracias a Dios, pues ahora es lo que yo hago, lanzar sin miedo, que para eso tengo un cuadro allá atrás que me está defendiendo también. Aquí te preguntan sobre el escándalo de la seña de Rodrigo Rivas, de los Astros de Houston. ¿Qué pensás de eso? Dice Rodrigo Rivas. Le doy vuelta a la página, sinceramente le doy vuelta a la página, me enfoqué en el presente, eso lo dejamos atrás. Y la verdad que no tengo comentarios sobre eso. Ahora nosotros lo que estamos enfocados es en el futuro que nos viene y la verdad que lo mejor para nosotros es olvidar eso y seguir hacia adelante y no pensar en eso. Claro que sí, te saluda, te manda saludos Julio Raude, el pitcher más ganador en la historia de este béisbol. Te manda saludos. Nuestro hermano Chompelo. Un saludo a Julio César ahí hasta Granada y ahora suerte en su carrera, que ahora él está de cuerpo técnico, ahora le deseo suerte y le mando muchas bendiciones. Esta pregunta te la voy a hacer yo, Leonardo. ¿Qué recordás cuando debutaste con el Boer como jardinero? ¿Tenés algunas anécdotas que puedas compartirle a la gente? Yo sé que te pasaron muchas cosas como jardinero, pero hay cosas que la gente me imagino no sabe. Y que obviamente son cosas que pasaron en el terreno y quizás se han quedado ahí, pero eran días un poco difíciles porque estabas tratando de ganarte una posición, estabas tratando de estar en un equipo muy reconocido y ser jardinero en ese equipo no era tan fácil. Ya estaba la nueva camada de jardinero del Boer en esa época. Sí, no tengo mucha experiencia porque ni jugaba mucho. Sinceramente no jugaba mucho en el equipo. Como decís vos, ya tenía su outfielder ahí. Estaba Juan Carlos Urbina hace exactamente hace ocho años ahí. Estaba en uno de sus mejores tiempos. Todavía lo está. Estaba Javier Roble, que estaba saliendo. Jordan Pavón. No tenía chance, la verdad, de estar ahí. Y me dijeron que la experiencia, la única que me acuerdo fue que hicieron la transacción de outfield a pitcher y lo tomé. Y gracias a Dios, pues ahora Dios me dio la oportunidad de estar en el mejor rebol del mundo como lanzador. Jonathan, aquí dice, buenas noches, dice, ¿con qué jugador de los Yankees es el que más te ha apoyado en tu formación como lanzador? ¿Y cómo es tu relación con el mánager Aaron Boon? ¿Qué jugador de los Yankees te ha apoyado más en tu formación? Toda la organización, la verdad, desde cuerpo técnico, desde coordinadores, de todo. No tengo uno en específico, todos me han ayudado. He aprendido de todos también, viendo videos, no solo de jugadores de los Yankees, sino de otros equipos que me han ayudado a mejorar como lanzador. Y mi relación con el mánager es bastante buena. Creo que vos sabes un poco de cómo él nos trata a todos los jugadores, cómo me trata a mí, a cualquiera que se le acerque. Tremenda persona, lo quiero mucho a él. Y pues todo eso es bueno para nosotros. Lenny Gutiérrez dice, saludos desde Ginoteca, mucho éxito, Jonathan. Cuando firmaste, te pregunta Quindelán Méndez, ¿firmaste como pitcher o firmaste como jugador de cuadro? Hay que decirle a la gente que firmaste como lanzador. Firmé como lanzador para Los Gigantes de San Francisco a finales de 2012, ya casi llegando al 2013, fue como para octubre. Y fui firmado por Los Gigantes, recomendado por Sandy, que le agradezco por la oportunidad también, ya que desde ahí comenzó todo, gracias a Dios. Y pues firmé como lanzador. Dice Bronan Martínez, ¿cómo vas con el English, Jonathan? Mucha gente pregunta eso, fíjate. Pero yo una vez en el clubhouse de los Yankees en Houston, vi, vos no me estabas viendo, pero yo vi que te le acercaste y le hablaste a Aaron Judge. Entonces yo dije, en español no le habló, eso estoy seguro. Y Aaron Judge te respondió. Así que ese inglés parece que va agarrando forma. Sí me sucede mis palabritas y le entiendo bastante, pero no es que hable al 100% ni decir que me defiendo hablando ni nada. Pero sí entiendo un poco y sé mis cuantas palabritas que le he aprendido con ellos mismos, ahí con los jugadores y en el estadio. Sí, dice, buenas noches, Camilo Montoya. ¿Cuándo empezará la temporada y qué hace ahora Jonathan para mantenerse en forma debido al coronavirus? Jonathan se trasladó de Tampa hacia acá, Nicaragua. Y pues ha seguido un plan que te ponen los Yankees, ¿no, Jonathan? Sí, estoy siguiendo un plan que me mandaron ellos. Incluso hoy tuve una sesión de bullpen que el Pichinkó me la mandó. Y estoy esperando ahora, esperando nuevo aviso para ver qué viene ahora. Ya había lanzado un par de veces anteriormente, unas cuantas veces. Pero tuve un problema en las manos que me salieron unas ampollas y desde entonces el Pichinkó estaba más pendiente, los doctores. Y estoy siguiendo un plan que me mandaron desde la semana antepasada. Y me mantengo aquí entrenando desde mi casa. A veces, como estaba diciendo al comienzo, voy al cuadro de la única con el bódero, con los tantos. Con el que sea, todo para mantenerme en práctica. Dice Alfonso Penedado, dice, ¿quién fue el de la idea de convertirlo de outfielder a lanzador? Aníbal Vega, fue uno de los que me dio la idea, fue de los que me comentó. Recomendado por Sandy también, que le dijo que si me entrenaba como pitcher, podía tener una oportunidad de poder firmar. Y él se acercó a mí, habló conmigo, llegó a la casa de mis abuelos y les preguntó qué le parecía la idea. Me preguntaron a mí, pues yo le dije que estaba bien, que aceptaba el reto de hacerme lanzador. Y pues pasó lo que tenía que pasar. Dice Leiter Membreño, saludos a Jonathan Loaizia, desde Muimuya, allá por Matagalpa. Dice acá, ¿cómo fue tu situación al momento de tu operación? ¿Cuál fue tu mentalidad, ya que esto sucedió antes de llegar al mejor béisbol del mundo? Te pregunta Jorge Velázquez. Pues la mentalidad, al comienzo sí, no te voy a mentir, me estaba afectando bastante emocionalmente, mentalmente, porque estaba llegando a un equipo como los Yankees, iba avanzando rápido, me subieron a clase de media súper rápido. Cuando mi primera salida me lesioné y dije yo, aquí está todo, aquí se acabó esto. Pero pidiéndole consejos a los jugadores que habían pasado por eso, fui fortaleciéndome mentalmente y emocionalmente y le pedí a Dios también que me diera la fuerza para seguir trabajando y seguir hacia adelante. Y gracias a Dios las cosas salieron bien, me recuperé bien. Y gracias a Dios después tuve la oportunidad de regresar. Me hicieron, me protegió el equipo y en 2018, pues gracias a Dios pude votar en el equipo. Saludos a Jonathan allá en Texas también, Tutu Cayo, siempre está atento. Saludos desde Seba con Matagalpa. Dice, ¿estabas nervioso en los play-offs o cómo te sentiste? La gente tiene la idea de que vos tenías nervios, pero solo vos sabés cómo te sentías al momento de subir a Saloma en la fase de play-offs. Sinceramente no, no estaba nervioso. Estaba calmado, los consejos de los compañeros, del cuerpo técnico ayudan bastante. Uno se tiene que preparar mentalmente para esas situaciones y todos los consejos de los compañeros lo van ayudando a uno. Y sinceramente no estaba nervioso, pero hay mucha gente que decimos que creen que uno se pone nervioso ahí. No es fácil lanzar a ese nivel y más en una post-temporada. Pero creo que los nervios quedan fuera en esos momentos. Dice, ¿qué tal es Gleyber Torres como compañero de equipo? Pregunta Illich Javier Silva. Como lo dejo en el comienzo, todos los compañeros del equipo son tremendas personas, tremendos compañeros. No puedo decir a personas así, porque la verdad estaría mintiendo. Todos son tremendos compañeros. Están abiertos a cualquier pregunta, a cualquier cosa que puedan dar. Son tremendos compañeros toditos. Dice Pedro José Espinoza, preguntarle que para él, ¿quién es el mejor batedor de Nicaragua actualmente? Buena pregunta. Sí, para mí sinceramente, mejor batedor en la actualidad, pues sinceramente para mí sería Ofilio. Ofilio Castro. Sí, Ofilio Castro. Siempre ha mantenido su nivel desde que comenzó a jugar. Ha bajado su rendimiento. Una persona bien disciplinada, educada, que sabe lo que quiere. Para mí, Ofilio Castro es el mejor batedor en la actualidad de Nicaragua. Ulises Delgado dice, cuando vengas a Tampate, grito para que me firmes una camisa. Eres un caballo grande. Espero vengas en Boston un día. Dice, bueno, no se sabe. Nunca se sabe. Hay muchos jugadores de los Yankees que han ido a parar a Boston. no puedo decir. Sí, no puedo decir. No, no voy a jugar ahí porque como dice Levy, uno nunca sabe lo que puede pasar. Dice. Hoy puedo estar con los Yankees. Mañana me pueden llamar y me dicen, te cambiamos para Boston, cualquier equipo. Así es. Dice Ángel Prado. Felicidades. Jonathan dice, cuando alguien te invite a consumir licor o sustancia, decirle, me siento enfermo y soy cristiano. Dice, y se te alajarán las malas amistades. Dice, Un buen consejo y gracias por tu consejo. Sí, este dice, saludos, Jonathan. Te acordás cuando jugaste conmigo en Lunica Centerfield. Dice, Joancito Arielito Morales. Dice, no sé si te acordás vos, Jonathan. Casi no me acuerdo, la verdad. Ahorita que estoy viendo la imagen, me parece, pero de acordarme al 100%, la verdad, no. Dice que, ¿cómo te llevas con Aaron George, Edgar José Erdocia? ¿Cómo es tu relación con Aaron George? Pues, a pesar de que no hablamos el mismo idioma, pues, súper bien, la verdad. Siempre que él está en su locker, así, uno pasa saludándolo, o si uno está en el locker de uno, él pasa y saluda a todo el mundo. La verdad que muy bien con él. Dice acá, ¿qué onda Levi? Saludos, dice a Jonathan, preguntarle que si lo veremos pichando un día con nuestra selección. Jonathan siempre ha querido lanzar con la selección. Eso hay que, hay que dejarlo en claro, pues. Jonathan quería incluso lanzar con la selección desde que ya estaba recuperado, desde que lo nombraron en el roster de 40, pero no se ha dado la posibilidad por una u otra razón, Jonathan. Yo siempre he estado abierto para representar a mi país. La verdad, nunca he dicho que no. Siempre que me han tomado en cuenta, yo he dicho que sí, que por mí no hay ningún problema, pero vos sabes de que yo le pertenezco a una organización a la cual tengo que consultarle primero y siempre se le tiene que pedir un permiso. Y pues lamentablemente ellos no me han dejado, pero claro que yo estoy abierto para jugar con la selección y representar mi país y ponerlo en alto. Dice, bueno, se acaba de conectar un muchacho que se llama Sandy Moreno. Dice que también se une al reto para pegarte en línea, dice. Ahí. No, claro, cualquiera. Yo no respondo por esa cosa. Cualquiera que quiera, pues, ahí yo le voy a cumplir su reto. Bueno, oíste, Montiel. Eso sí que si se me zafa una recta, pues no es culpa mía. Que te firme una hoja, decíle antes. Sí, correcto. Dice acá José Esteban Chávez. Saludos, Jonathan. Me gustaría saber cuántos tipos de lanzamientos dominás para mantenerte en el mejor béisbol del mundo. Pienso que si varías más tu lanzamiento puede tener más éxito, dice acá este fanático. En actualidad manejo tres picheos. Tres picheos y bueno, actualmente cuatro. Este, el pitching coach, los coordinadores. Yo siempre les dije que quería este, llegar hasta aumentar uno o dos picheos más al start. Ellos me dijeron que no, que mis tres, cuatro picheos que tengo ahora son son encima, están por encima del nivel de grandes ligas y que con eso más que suficiente pero que no es mala idea en el futuro añadir más picheos porque se va poniendo más difícil cada vez mantenerse ahí arriba, engañar con picheos de rompimiento, con toda hora la facilidad que tienen los jugadores de estudiar a uno pues es un poco más difícil y no sería malo añadir más picheos. Te voy a... Pero actualmente manejo cuatro picheos. Te voy a poner este saludo, vamos a ver si lo reconoces. Mira, te mandan saludos, ya viste. Un saludo a mi mamá, como digo yo, a mi mamá Melba que está viendo ahorita y la quiero mucho y que deje de andar... Que no te estés regañando. Sí, que deje de estarme regañando y que... A ver, quiero decirle a la gente... Que deje los resentimientos también. Bueno, quiero decirle a la gente pues que para Jonathan es muy importante su familia y es bonito cuando tu familia va al aeropuerto, va, te despide, va, te recibe. Es impresionante, ¿entendés? Cómo se reúne tu familia para apoyarte, pues. Y cada vez que hay juego están todos reunidos en un mismo sitio, apoyándote, picheo a picheo. ¿Ha sido uno de tus principales motores, Jonathan? Sí, ha sido uno de los principales motores para salir adelante. Siempre que estoy allá pienso en ello, de que si yo estoy bien ellos van a estar bien. Y qué más alegría para uno poder darle esa alegría a la familia de uno, más a mi abuelo, que siempre me han estado apoyando, a mi mamá, toda mi familia. Para mí es un honor y yo me siento contento cuando voy a lanzar y sé que ellos, todos ellos me están apoyando desde acá a Nicaragua, me están dando esas buenas vibras y es algo que yo se lo agradezco de todo corazón a uno de ellos, también a mis amigos que están pendientes, vos sabes, todas las amistades que llegan a la casa, estar pendientes de los juegos, como lo has visto. Muy agradecido y espero que siempre sea así. Dice Luis Castillo, saludos, Jonathan. ¿Qué está pasando con tu zona de strike? Con Teo a 3 y 2 en Ligas Menores tenías un mejor control. Yo creo que recuperaste ese control en el sprint training, Jonathan. A mí me parece que el control de Ligas Menores lo volviste a mostrar en el pasado mes de marzo. A mí me impresionó tu control que no lo había visto desde esos años en Ligas Menores. O sea, te descontrolaste un poco allá arriba, dabas un poco más de bases por bola, pero volviste a ser un pitcher controlado en este sprint training. Sí, quiero primero decirte que no es la misma zona de Ligas Menores era la de Grandes Ligas. Buen punto. La zona de Grandes Ligas es un poco más cerrada. Ahí, si un picheo pasa una rayita fuera de la zona, no es strike. Ligas Menores sí te lo pueden regalar, pero en Grandes Ligas no, porque hay respeto hacia los bateadores también. Y los empires son un poco más cerrados, más cuando uno está novato. Y como estabas diciendo vos, ese control, gracias a Dios, lo pude recuperar en este sprint training que estaba teniendo. Solo llevé a uno o dos bateadores a conteo de 3 y 2 desde los 10 innings que lancé. Y creo que es una mejoría que voy viendo del trabajo de la mecánica y el trabajo que viene haciendo el pitching call conmigo también. Jonathan, aquí te preguntan, es una pregunta un poco complicada. Dice, si se llegara a cancelar el 2020 y te dieran el permiso de jugar en la Liga Profesional de Nicaragua, ¿con qué equipo te gustaría jugar? Bueno, yo le di mi palabra a una persona que si metí el equipo iba a jugar con él. Ese equipo está a 146 kilómetros de Managua. Exactamente, está fuera de Managua, está en el departamento, no voy a decir el nombre, pero... Es una sorpresa. Creo que vos sabés muy bien quién es, creo que sabés muy bien quién es, entonces, si llega a meter el equipo y tengo la oportunidad de jugar acá en Nicaragua, creo que jugaría ahí porque le di mi palabra a él, pero si no se llega a dar esa... si no llega a meter al equipo, entonces creo que jugaría aquí en Managua con el Boa. Exactamente, dice, saludos desde Santo Tomás, preguntarle a Jonathan ¿qué se siente ser una estrella en Grandes Ligas? Bueno, Jonathan está en Grandes Ligas, pero obviamente pues Jonathan está tratando de seguir aprendiendo, estableciéndose, pero pues yo creo que la gente pues está tratando también de verte en un podio más alto. Dice que Enrique Rojas, dice Cheilin Areas que Enrique Rojas me dio una entrevista que le recordabas a Pedro Martínez, Enrique Rojas te comparó con Pedro Martínez, Jonathan. ¿Qué pensás de esa comparación? Bueno, para mí es un honor, la verdad que me comparan con Pedro Martínez, un jugador que tuvo éxito total en Grandes Ligas, Salón de la Fama actualmente y hacer esa comparación, compararme con él, creo que no digo pues que es una... sinceramente no sabría cómo decirte, la verdad me siento con mucha honra de que me puedan comparar con una persona que tuvo tanto éxito en Grandes Ligas y pues me gustaría seguir esos pasos para que no sé este llegar a alcanzar lo que él llegó a hacer. Vamos a ir cerrando la entrevista ya, Jonathan Luay si ya tiene que ir, si tiene un compromiso familiar, dice aquí que si le podrías tirar 100 mías a Montiel dice aquí Daniel Acosta claro que sí con mucho gusto yo cada vez que me monto a la loma a lanzar no importa quien sea el bateador siempre doy el 100% no me guardo nada la verdad que siempre que estoy ahí en la loma es mi trabajo contra el trabajo de él no me guardo nada y claro que sí si llegan a salir las 100 mías pues se las tenemos que lanzar obligadamente salado él desde Costa Rica ahí se está riendo este Edgar dice hola desde Costa Rica soy Eliezer Rizo seguidor de los Yankees de Nueva York preguntarle que si existiera la oportunidad volver a jugar en el Pomares que si jugaría con los tantos dice yo digo que Jonathan pues tendría que evaluar eso verdad si primeramente es muy difícil jugar aquí en el Pomares quizás más adelante si Dios quiere ya cuando no sé me vaya a retirar pero no sinceramente no pienso ahora mismo en el Pomares si no estoy enfocado allá en Estados Unidos donde estoy ahora mismo firmado para el equipo la verdad que no pienso jugar aquí sinceramente dice aquí Manfredo Anton dice Levi preguntarle quién es su ídolo me imagino un pitcher sinceramente mi ídolo y no sé si me van a a decir de que soy matamama como dicen aquí no que lo digan pues pero mi pitcher favorito para mí es Max Scherzer siempre lo he dicho y siempre lo voy a sostener Max Scherzer es una persona que yo admiro mucho un lanzador que no tiene miedo de enfrentarse a cualquier equipo cualquier bateador siempre sale ahí a batallar y a dar lo mejor de él Jonathan dice que con qué catcher te acoplas mejor en el equipo de los Yankees en Nueva York una pregunta ahí sobre eso me siento bien con los dos catcheres que que tenemos bueno actualmente uno se fue Romain se fue buen catcher pero Gary también excelente catcher este te da más confianza también él te dice que trabajé sin miedo Romain súper buen catcher igual que Gary te decía lo mismo tirar los picheos sin miedo ahora también está ahí Gachoca también tremendo catcher la verdad que los catcheres que tenemos nosotros son súper buenos y con cualquiera que pongan ahí me acoplo bastante bien dice dice una persona acá Sander Silva le gustaría ser un gran cerrador como Mariano Rivera poca gente ha hablado de una posibilidad tuya como relevista y como un cerrador Jonathan ha pasado por tu mente si de aquí la pregunta de Sander pues me parece que es apropiada ¿qué pensás de eso? uno nunca sabe cómo se va a establecer en Grandes Ligas Mariano empezó como abridor también después después pasó al rol de relevista después pues ya sabemos a lo que pasó como el cerrador más el mejor cerrador en la historia de Grandes Ligas y pues no nunca nunca este nunca se sabe lo mejor más adelante si Dios quiere a lo mejor me establezco como un buen abridor también pero ahora mismo estoy abierto para la responsabilidad que me ponen ya sea abridor relevista cerrador lo que sea siempre voy a estar disponible dice que si tenés parentesco con Jonathan lo hay sigue el que está jugando con la costa ahorita pues parentesco no pero si tenemos el mismo nombre y mismo apellido son iguales pero lo considero a él como como un buen amigo un familiar tremenda persona también que me estuvo me dio bastante consejo cuando jugaba para la única y lo quiero mucho y si él no está viendo esto pues cuando tenga la oportunidad de verlo le mando saludos también te pregunto que tenés que ver con Stanley Stanley es tu papá Stanley es mi papá y pues tiene tres hijos peloteros y Derek Loisig aparece pues que va a firmar un muchachito con buena proyección también además de Mike que firmó con los Doyers si ojalá Mike tuvo la oportunidad de firmar con los Doyers pues desgraciadamente esto así es no todos tienen la misma suerte de poder caminar hacia más ligas llegar hasta las grandes ligas pero yo espero que que mi hermano Derek tenga la oportunidad de firmar y pues de que alcance el máximo nivel dice que si has tenido la oportunidad de batear creo que bateaste contra Philadelphia ¿verdad Jonathan? ni me quiero acordar de esa vez dieron dos ponches un foul pude dar nada más un solo foul pude dar la tocaste por lo menos caballo si es difícil yo cuando yo tuve esa oportunidad de batear esas dos veces dije yo ahora si lo que es difícil batear a este nivel los pitchers son la verdad que esos pitchers tienen un comando que que solo en ese nivel se puede ver conmantar todos los pitchers es súper difícil bueno Jonathan yo quiero agradecerte y eso que era 94 solo era 94 si ahora me decía enfrentarse a Chadman o a Jordan Hick de los cardenales que están están súper pasados con esa velocidad le preguntan ¿qué consejo le darías a los jóvenes Jonathan ya para para cerrar ¿qué consejo le darías a los jóvenes de Nicaragua y del mundo pues que quieren triunfar en el béisbol que trabajen fuerte y disciplinadamente eso los va a llevar al éxito total si tienen buen talento son disciplinados y y trabajan fuerte y son respetuosos también les va a abrir muchas puertas que no sean jugadores arrogantes que no sean irrespetuosos que trabajen fuera y dentro del terreno creo que eso los va a llevar a donde ellos quieran que donde ellos quieran ir ahí los van a llevar siempre y cuando trajen fuerte disciplinado y respetuoso bueno Jonathan la temporada de Grandes Ligas está en veremos hay una propuesta de los equipos para la asociación de jugadores que se está trabajando y que se va a presentar en las próximas horas vos que esperas vos crees que lleguen a un arreglo o va a ser difícil que lleguen a un punto de equilibrio donde los peloteros se sientan bien con el asunto de su dinero que parece ser o estoy seguro es el tema más importante y que los equipos también se sientan pues tranquilos con cualquier negociación bueno pues yo espero que si hay un se llegue un arreglo para que esto comience de verdad aparte de la situación que está pasando ahorita a nivel mundial yo espero que llegue un arreglo más que todo con el equipo creo que aquí tiene que ver más que todo con el equipo que se arregle la MLB y la asociación la asociación de peloteros está para protegernos a nosotros y eso sería más que todo la MLB y el equipo acceder a los acuerdos que se están poniendo creo que los jugadores si lo ven bien pues vamos a aceptar todos porque esto no es solo de uno sino son de todos los ahorros de Grandes Ligas mira mira quien tengo aquí ya viste puedes ver quien está ahí dímelo mira aceptar aceptar el reto entonces ajá ahora te quiero ver si vas a hablar como estaba diciendo ajá quiero escuchar que diga él no pues ya dijo él ya dijo que está dispuesto y que se está listo para hacer la EVP vos sabes el reto que tenemos nosotros la apuesta claro él sabe lo que tenemos y ya ahorita que ya gracias a Dios ya estoy recuperándome espero que eso se pueda dar él ya lo sabe cuando ahorita estábamos llegando a entrenar al estadio hay que escribir eso y firmarlo ¿sabes por qué va mal? ajá porque si yo lo domino va a decir que viene una recuperación que no estaba al 100% vos sabes pura excusa no vos sabes que yo en una semana en una semana vos me conocés hermano en una semana vos sabes que yo me pongo bien voy a prepararme mentalmente y lo para ese turnito que tanto que tanto deseo con vos Jonathan mira mira lo que vamos a hacer vamos a afirmar cuáles son los valientes ¿verdad? ya ya de palabra está eh Montiel ya de palabra está Winston mira y lo está diciendo en cámara no es que lo está diciendo solamente escrito y tengo otro por aquí que te quiere retar jajaja dale vení tenés que aparecer ¿verdad? jajaja jajaja Levi y esto lo tenemos ya de hace par de años ajá pero hace par de años no tiraba 100 ahora ya tira 100 no claro yo y a uno también como bateador ya madurado ahora ya sé que hay que estar swing corto y rápido corto y rápido sobre todas las cosas ¿verdad? porque una cosa es hablar otra cosa es ya pararse ahí sí o sea ahí no hay chance para hacer esto es más te digo algo va en Facebook Live o sea no me cuento de que después vas a salir diciendo que le pegaste en línea porque eso va en vivo porque eso va en vivo ¿verdad? ¿qué decimos Jonathan? ¿ven vivo o no ven vivo? sí la otra semana puede ser fíjate fíjate que me sale bien para ya ir jajaja sí ya la otra semana creo que estoy como por ahí 96, 97 ah bueno pues abusador jajaja oye Winston eh ¿cuánto pesaba Jonathan más o menos cuando estaba en el Boer? ¿pesaba una a 120 libras? eh yo creo que estaba el peso del chocolate jajaja 115 jajaja 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 no, no, no estaba como estaba como en 140 135 por ahí pero jajaja 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 maché este brazo que maché este brazo que tenía ese loco tirando desde el Raipil a mí me contó Jonathan que no paraba una cuando él tiraba ahí el plato dice que se iba a peconazón no, no era oye el maché este brazo que tenía tenía una puntería el loco este del Raipil para que era tremendo brazo que tenía yo creo que por eso ahí ya comenzó todo lo de picheo y todo eso con Aníbal porque tenía brazalete loco nada más que tenía un problema ajá le va a pasar como me quiere hacer a mí ajá que ni con un bandolón le daba jajajaja 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 no, pero yo quiero decirle algo esos años en el Boer bueno, ya estaba ya estaba como dice Jonathan Juan Carlos Urbina y toda esa gente pero esos años también eran difíciles porque había mucha competencia bastante competencia mucha competencia y solo eran dos menores dos menores exactamente era más difícil sí, sí era más difícil en esos años pues yo digo que era un poco más complicado y pues ahora se ha abierto esa cosa de los menores y que le ha dado mucha oportunidad a toda la gente pero pues Winston es testigo de que Jonathan lo intentó y que al final creo que tomó la mejor decisión de ser lanzador ahora ahora decir que no le hagan ni con un bandolón ahora te quiero ver ¿verdad? a vos del otro lado no, no, no oye lo vi haciendo Levi lo vi haciendo bueno suine lo vi haciendo bueno suine hay un juego que yo metí que estaba viendo de él lo vi haciendo bueno suine ahora sí digo y ahora sí te ha puesto para los suyos mi hermano contra los Files sí en ese juego no se hizo bueno corte ahí yo le dije oye ahora sí parecía bateador si tenía 7 años no agarrar un bate para ir a pintar un pitch y me salió un 96 ahí y qué bate usaste como lo que usa Darwin Seville un 30 no ya tengo que saber usé un bate que me prestaron de nada acá oh ya pero no sé yo creo que era como 33 el que usaba ah ya 33 buen tamaño buen tamaño perfecto sí para esta velocidad no está fácil sí entonces miren muchachos aquí se me corrió uno ¿verdad? que no quiere dar la cara entonces quiero decirle que eso ya quedó grabado va el reto que si aliste Edgar Montiel ¿verdad? yo sé que él está ready porque él está jugando ¿verdad? Winton está queriendo regresar sí ya Sandy Moreno dice que sí pero no lo dice aquí en cámara entonces pues igual lo vamos a meter ahí pues para que agarre su su cajeta pues digo yo y así quedamos entonces lo único que vamos a afirmar que si se le llega a zafar la pelota al hombre entonces no, no, no de linda cualquier responsabilidad no, no, no ya le Levy ya le caché cuando le tiró a Cheslor y estaba controlado ahí por ese lado voy más tranquilo no, 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 no un momento es que no es que vas a cachar vas a batear no o sea por eso pero yo le caché a él bateando a Cheslor invito al reto a Cheslor también ay vamos a vender a Cheslor lo único que hay que ir a traer a Cornayla porque nadie lo saque a Cornayla ahorita ni con una grúa Levy pero esto va a ser como un line vamos a tirar de primero primer bate Sandy Moreno Junior pero perati porque Sandy de primero a Sandy Moreno Junior no, no eso lo va a decidir Jonathan aquí voy a poner al hombre vení voy a hacer el line ahí está sí, aquí está pero no quiero dar la cara entonces primer bate ¿qué pasó mi hermano? salí ahí salí ¿quién va a hacer el primer bate? se va a escuchar al azar vamos a rifarlo ah, lo va a rifar ok bueno entonces el que pegue línea tiene un premio y tiene que ser línea sí, no rolling línea y de linda responsabilidad de cualquier golpe pues se le llega a zafar ¿verdad? y pues y si es ponche no creo y si es ponche tienen que invitar a Jonathan a Don Cándido ya sabe valga la publicidad ya sabe lo que tenemos ya sabe lo que tenemos en ese reto ojalá ojalá que cumpla Winston no, no Winston Winston es un tipo serio yo anda con esas cosas oye me está dando color que no soy un hombre serio no, eso va a estar bueno ya quedó ya listo y pues el que se quiera unir pues me avisa pues ya lo pongo a meter porque hay que hacer un line up de nueve ya Jonathan dijo que Chelo vamos a ver si lo podemos traer de con él en el barco o en avión como sea a mí no me metan en ese rollo porque yo no he retado a nadie que me están diciendo que si voy desde el Cervate a mí no me metan en ese rollo ya y este Sandy Moreno pues que está aquí que no quiere hablar y pues que está metido ahí también en el asunto pues así que estamos ahí estamos listos no te eches para atrás Winston ok David tal vez metiéndole en línea me consigo me consigo mi contrato por aquellos lados de Estados Unidos en una liga ya metiéndole en línea bueno pues de todas maneras va a quedar grabado pues entonces ese video lo vamos a mandar allá claro entonces pero si se apunta a todas las redes cuando dice que invitemos a Ofilio yo creo que Ofilio se apunta aquí está dicen y que cuando va a ser el reto le vamos a poner fecha va con fecha y todo así que va la IVP y el que no quiere salir y que anda por aquí pues que que también se aliste pues y que estén pendientes a las publicaciones de Levi para que les ponga la fecha correcto ya entonces ya andalitando ya la andalitando ya todo bueno muchachos gracias gracias Wisto por conectarte gracias Jonathan por conectarte gracias hermano y pues nos vemos pronto espero que sea pronto y ya vamos a ponernos para la cosa oíste hermano espero que lo estés bien oíste gracias gracias a ustedes y nos vemos nos vemos y un saludo 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 mi hermano saludo Wisto un gustazo bueno señores estuvimos con Jonathan Waisy a Winston ahí estuvimos interactuando con los muchachos dice que pongamos a Ismael Muguía dice ah bueno dicen pues el asunto es que también ando Orlando Valle y a Jimmy González dice ah bueno pues dice Wisto dice le das línea y así tal vez Benar se convence dice Rafael Entrada que pongamos y ahí se nos hizo se nos hizo largo ese line up pasen buenas noches y nos vemos en la próxima señores aquí con más entrevistas